Hola, Emilio. ¿Qué hay, Gabriel? Me alegro mucho de verte. ¿Cómo estás? Fenomenal. Bueno, vamos a introducirle el curso sobre biotecnología microalga a los estudiantes. ¿Qué te parece el tiempo que llevamos ya en esto? Pues me parece una buena idea hacer un curso como este, con la pila de años que llevamos ya trabajando en todo esto, y hace ya 30 años que conseguimos el primer proyecto. Merece la pena que revisemos todo lo que hemos hecho y todas las nuevas cosas para plantear un curso que sea muy accesible a la gente y sobre todo a la gente que está empezando, que nos vea y que vea de forma sencilla lo que queremos este mundo de la biotecnología de microalgas. La verdad es que recibimos muchos estudiantes y tenemos muchas colaboraciones con mucha gente y hemos hecho muchas cosas en todos estos años, ¿no?, de las aplicaciones tan importantes que tienen hoy las microalgas. Y de hecho, tenemos un máster relacionado con la biotecnología, en el que tenemos un apartado importante de biotecnología de microalgas y lo que queremos hacer en este curso más sencillo, pues un resumen, una adaptación de lo que explicamos en ese máster de una forma accesible a cualquiera que pueda entender el castellano y esté interesado en estos temas. O sea, en este curso, como bien sabes, pues hay una primera parte de explicar los principios fundamentales del cultivo de microalgas, principalmente la cinética de crecimiento, cómo está afectada esta cinética por la luz, principalmente por los medios de cultivo, en fin, el tipo de algas, marinas, de agua dulce, etc. Una segunda parte, ¿eh?, en el que, ¿qué te voy a decir yo?, fundamentalmente que es el diseño y operación de los equipos en los que tiene lugar el crecimiento de fotoviorreactores y el control de estos. Y una tercera parte que consiste en explicarle, pues, todos los métodos de cosechado y procesamiento para obtener los productos de interés. Y esperamos también, ahí también, en esta última parte, un apartado, pues, de unos principios mínimos de economía de la producción de microalgas. La verdad es que hemos intentado hacer un curso, creo que muy práctico, que los estudiantes vean las múltiples aplicaciones que tienen las algas, que sepan cómo hacer los procesos. Esa es la pura verdad. Porque aplicaciones hemos trabajado en muchas. Pues sí, la verdad. Es que, fíjate, desde que empezábamos, que nuestro primer proyecto, como te decía antes, desde hace 30 años, lo hicimos sobre darles de comer a los peces, la aplicación en la acuicultura. Desde entonces nos dimos cuenta de la importancia que tenían los ácidos grasos. Ahí dedicamos prácticamente toda nuestra investigación en estos años. Pero como desde hace ya unos 15 años aproximadamente, fuimos ampliando nuestra investigación a otros campos de la parte no saponificable de la biomasa. O sea, todos los antioxidantes y productos de alto valor. Y cómo hoy día estamos produciendo algas de la forma más sostenible que podemos imaginarnos, que es utilizar residuos, tanto líquidos como gaseosos, aguas residuales y gases de combustión para producir algas de una forma, desde luego, súper, súper sostenible. Yo creo que sí, que hemos hecho muchas cosas. Hemos trabajado en muchos ámbitos. Y además, estoy seguro que le va a gustar a los estudiantes de cualquier parte del mundo porque hemos puesto en primer lugar todo nuestro corazón en explicar esto de maravilla y creo que lo hacemos de una forma muy sencilla, muy elemental. Bueno, pues nada más. Solo queda por invitarles a los estudiantes que nos estén viendo a matricularse en el curso, a seguirlo, a participar en él y en las distintas actividades formativas que hemos incluido. Y esperamos que lo disfrutéis. Esperamos eso. Muchas gracias. Gracias.